Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl Tepe. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones mientras miras. También podemos conseguir 500 me gusta para nuestra serie de televisión. Cuando Alil golpea a Bulent, Bulent amenaza a Alil. No sabes quién soy, Alil Frat. Zeynep comienza a llorar después de lo sucedido. Alil le dice que se reúnan ahora. Él sostiene su hombro. Se arregla el pelo y se seca las lágrimas. Dice que no salgas delante de la gente en este estado. Zeynep responde, gracias. Estoy esperando un emoji en los comentarios de Alil y Zeynep. Anuncia que se casará con Yusuf Bunce. Es una pregunta que quieres decir con que nos vamos a casar. Le dice a su hermano Yusuf que necesita explicarle esta situación. Zeynep dice por un momento que pensé que no podría deshacerme de ese hombre. Alil dice que no hice esto por ti. Dice que bajo mi techo nadie puede hacer semejante grosería. Zeynep lo deja. Songul llega a Alil. Él pregunta qué está pasando. Cuando Zeynep entra, Cemil se da cuenta de que algo anda mal. Zeynep tiene en mente las feas palabras de Bulent. Alil y Songul se despiden de sus invitados. Zeynep sale. Se encuentra con Alil. Él dice, ¿querías algo? Alil dice que no llores. Él dice que no muestres tu dolor a nadie. Si revelas tu lado débil, terminarás sintiéndote triste nuevamente. Dice que no llores más dentro y alrededor de mi casa. No vuelvas sin hacer las maletas. Cuando Zeynep descubre que Yusuf se va a casar con Bunce, se vuelve loca. Sibel va al jardín. Les da comida a los gatos. Mientras tanto, oye llorar a Zeynep. Zeynep le cuenta a Sibel lo que pasó. Piensa que solo porque perdimos nuestro dinero, también perderemos nuestro honor. Un abrazo Sibel. Zeynep dice que Alil la salvó de Bulent. Estoy esperando sus comentarios sobre esta situación debajo del vídeo. Yusuf dice que Bunce está cansado. Dice que necesita descansar. Esta vez, la madre de Yusuf le dice que no se equivocará. Alil recuerda por lo que pasó Zeynep. Songul llega a Alil. Él pregunta por qué enviaste a Bulent. Songul dice creo que has olvidado lo que le hicieron a tu madre. Quizás ellos iniciaron el incendio, dice. El propio fuego de Gulen les basta. Dice que no creo que hayan quemado la casa. Alil Erén traerá al fontanero mañana. Dice que la verdad saldrá a la luz mañana. Muestra habitación a Yusuf Bunce. Dice que se acostumbrarán. El diario dice que tengo mucho miedo de que nuestra mentira sea revelada. Bulent envía un mensaje a Zeynep. Esto no termina aquí. Dice que esto tendrá un precio. En ese momento entra Alil. Están bastante cerca. Alil pregunta, ¿confesarás ahora? Él pregunta, ¿empezaste tú el fuego? Dice que el fontanero vendrá mañana y la verdad saldrá a la luz. Zeynep dice que me alegro. Dice que si no hay nada más, iré. Alil dice que vayas. En ese momento entra Songul. Empieza a murmurar para sí mismo. Esta chica te confunde Alil. Pero sé qué hacer, dice. Del otro lado, llega la madre de Yusuf mientras Bunce está en la habitación. Él pregunta, ¿no llevaste ropa contigo? Él pregunta, ¿por qué viniste vestido de hombre? Sucedió de repente. Dice que tuve miedo cuando salí del país. Mientras Alil habla con Eren por teléfono, Cemil también los escucha. Viene a Zeynep. Cemil dice que yo comencé ese incendio. Songul también escucha esa conversación. Zeynep, ¿desde que lo hiciste? Lo hiciste por nosotros. Dice que te quedes callado. Dice que no quiero que pierdas tu trabajo. Songul está feliz de que Zeynep se haga cargo del incendio. Por otro lado, la señora Gulten viene a Senaz. Ella se enoja mucho con él por distraer Asuna. Mientras tanto, la señora Songul llega al retrete. Dice que usted fue quien inició el incendio allí. Dice que te estoy dando una oportunidad más. Dice que empaques tus cosas y te vayas. Mientras tanto, la abuela Zumrut llama a Zeynep. Muestra la estrella polar. Dice que es un buen guía. Zeynep se despierta por la mañana. Intenta despertar a todos. Le dice a Sibel que no haga enojar a la señora Songul. Sibel pregunta qué está pasando. Zeynep, me voy. Mi madre y Merve también les dicen que no lleguen demasiado tarde. Alil no puede sacarse a Zeynep de la cabeza. Él piensa constantemente en ella y en lo que pasó. El hermano de Gunze llega a la casa de Yusuf. Cuando ve a Yusuf, dice, yo también vine a verte. Yusuf dice que salgamos. Asu y su madre vienen a la cocina. Explica que Zemil habló como despidiéndose. Pregunta, ¿dónde está Zemil? Mientras tanto, Zemil viene a hablar con Alil. Mientras Zemil está a punto de hablar, interviene Zeynep. Hace que el de Alil se derrame. Lo distrae y despide a Zemil. Zeynep limpia la mano de Alil con un pañuelo de papel. Cuando Alil se fue, dice, en realidad, iba a decir que yo comencé el fuego. Viene Zemil. Zeynep dice que no digas que tú iniciaste el incendio. Obtenga el día de la boda del hermano de Gunze, Yusuf, lo antes posible. Dice que me iré de aquí ahora. El diario les llega. Él pregunta, ¿qué está pasando? Su hermano dice que le dije lo que le dije al hombre que será su marido. Eren llama a Alil. Pregunta, ¿se ha determinado quién provocó el incendio? El fontanero dice que iniciaron el incendio a propósito. Alil acude inmediatamente a Zeynep. Le dice a Zeynep que usted inició el incendio. Songul dice que todos ellos son desagradecidos. Alil agarra a Zeynep del brazo y la lleva a la sala de estudio. Alil pregunta, ¿aún lo vas a negar? Zeynep dice que sí, lo hice. Dice que hagas lo que quieras. Alil, sé que eres inocente. Alil dice que pagarás por esto. Entra Gulan. Dice que llegó la gendarmería a la puerta. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.